¡Suscríbete! 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 ¡Es 40! ¡Es 40! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no protestes! ¡¿Cómo te puso la segunda o no?! ¡Cuarta! ¡Lleva 4! ¡Lleva 3! ¡Lleva 4! ¡Ya, bueno! ¡Lleva 2! ¡Muchita! ¡Hostia! ¡No te pegas nada! ¡Dabbie! ¡Abajo 4! ¡Campión! ¡Campión! ¡Así va a ser, Jesucristo! ¡Así va! ¡Así va! ¡Así va a pasar! ¡Buf! ¡Mino! ¡Buf! 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 ¿Cuándo costó el partido contra Muster? ¡20 euros más arriba! ¡Buf! 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 ¡Mucho más Fló que tú! ¡Toy! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Otra vez! 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 ¡Usted no me gana! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!